Oye, este, pues bueno. ¡Uf! El chiste, ¿verdad? Ay, oye, mira, digo, obviamente pasa y no pasa nada, ¿verdad? Te hablaron de que vamos a ver un comediante y tú dijiste, yo no sé ni quién chingados son, pero voy, ¿verdad? Sí, te voy a ser muy sincero, te voy a ser muy sincero, no te quiero decepcionar, obviamente. No cuento chistes yo. Este... Pero, no cuento chistes, pero me sé uno de Teo González, este... ¿Sí sabes quién es Teo González? Eh, mamones, ella es de Saltillo, ella es otro pedo. Oye, no, ahí va, no, ahorita al final contamos un chingo de chistes así, para la gente que no nos conoce. ¿Cómo dices? No, buenísimo, sí. Buenísimo, ¿verdad? ¿Polo, polo? Polo, polo, no, man. Polo, polo es el que... No, es de humanos, no se equivocaron. ¿Mañana? Un placer. Un placer, amiga. Mucho gusto. ¿Tu nombre? Silvia Benavides. Silvia, Silvia Benavides. Ya, ya tenemos... Eh, mañana dale like a mi Facebook, güey. ¿Eh? Farmacias Benavides. Mejor tómale ahí a la cerveza tú. No, qué chingón, porque ya nos conocimos, güey. Y es de... Cabrón, de eso se trata este pedo, güey. Hoy se llena el bar. La verdad, les voy a ser muy sinceros, güey. Hace seis años tuvimos un video, que fue el video del trailero, ¿no? La música del trailero. Ahí está. Por eso vine, por eso vine. Pues vete a chicar a tu madre. Oye, a ver, a ver, fíjate, ahí te va, ahí te va. Amiga, contexto, contexto. Subimos un video que se hizo muy viral, porque hablábamos de... Yo le decía al que tocara una música de trailero, y la música que tocó no era de trailero. Ese es el contexto, más o menos así. Hace seis años, cinco o seis años, grabamos un video, que era la música de trailero, una rutina completa, y no pasó nada. Hace un año, un güey corta el video y lo sube a TikTok primero, y lo empiezan a subir a Facebook, a todos lados, güey. Se hace viral este video. Con madre, ¿verdad? Sí, de hecho, quiero así ir a los bares de comedia y... presentarme y hacer shows. Es la idea que quiero... Perdón por romperte el corazón, pero ya lo tiene alguien. Nina, ¿verdad? Nina. Yo te quiero estar en tu negocio. Ah, ¿tú me quedas? Oye, Carlos Muñoz, este... No, está chingón. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? A las ventas. A las ventas. ¿Puedes venderme, por ejemplo, el show? No vender enciclopedias. ¿Puedes vender enciclopedias? ¿Puedes vender enciclopedias? Ay, ¿no traje una ahorita? ¿Tú me quieres ayudar? No, sí. Ayúdame, pero llévala a la casa, porque... Imagínate aquí. Llego a la casa con una enciclopedia, güey. Mi vieja. Fíjate, pedo. Pero estudiado. Y mi vieja. Y vejate la cara de mi vieja, güey. Cinco de la mañana, miado, güey. Besos de Nina. Ah, bueno. Y la pinche enciclopedia de 36 volúmenes. ¿Qué pasó? ¿Sabías que el orangután... ...tiene pelón a las nalgas? Yo creo que le daría vergüenza... ¡Métete, puñeta! No, no, no. No, esa no la apuntes. No la apuntes. ¿Es la única pluma que traes? ¡Chingada de madre! Oye, no. ¡Ah, ah, en casa tomará!